El motivo resultó el arribo de Fernando Bayán Jorge Enrique a su casa, donde lo esperaban además de su familia, vecinos, amigos, directivos del INDEP y autoridades políticas y gubernamentales, junto a representantes de organizaciones de masas en la provincia y glórias deportivas del territorio. Todos congratularon al talentoso canovista Cienfoguero por su medalla de oro en el C2 y el séptimo lugar del C1 en la recién finalizada Olimpiada de Tokio. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, Marilé Fernández López, lo felicitó por cumplir con la palabra empeñada antes de partir, cuando se comprometió a traer el título olímpico. El joven atleta nos comentó sobre las emociones experimentadas en la cita estival y sus expectativas ante el próximo compromiso. La medalla fue algo grandioso, creo que me había comprometido con el pueblo antes de salir de aquí, dije que iba a ver con una medalla y bueno, realmente fue el logro más grande de mi carrera deportiva que fue esa medalla de oro. Y es algo que no puedo explicar todavía, realmente sé que he logrado algo importante en mi carrera deportiva, pero que la gente me diga que soy campeón olímpico me parece un poco raro. Aunque en estos momentos las limitaciones impuestas por la COVID-19 han condicionado la manera de expresar la admiración y el cariño que se les tributa a nuestros campeones, no se pasó por alto el merecido reconocimiento a Fernando Dayán. En este recibimiento también estuvo presente su coterránea, la velocista Rosana Gómez Calderón y sus padres, todos parte de esa familia olímpica de la Perla del Sur que supo dejar su huella en Tokio. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.